Rápido, deja tu like y suscríbete en menos de 5 segundos para que esta semana sea la mejor de tu vida Venga rápido, si no, no sé, perderás tu teléfono móvil, corre Muy buenas gente, ¿qué tal estamos? Y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al canal Bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft Y nos encontramos con el señor Jardomero Lerolero El chatarrero más famoso en el mundo entero ¿Qué te pasa? Famoso en el mundo entero ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Nada, pues ¿qué me va a pasar? Tiene barba y orejas rojas Cosa tuya ¡Ostras! Eso sí que no me lo esperaba Bueno, como veis hoy chicos, os traigo una carrerita de Lucky Blocks Pero esta vez una carrera típica La típica de con todos, bueno todos, todos no, pero con un montonazo de Lucky Blocks Así que, ¿qué te parece? Ponte normal, tí está muy raro ¿Qué? Y se pone una falda ahora ¡Basta! Es para que la araña no vea ¿No te gusta? No me quiero imaginar cuál es la nariz de esa araña Bueno, ¿has leído lo que pone aquí? Sí, sí lo he leído Y yo como no quiero ser bobo Dice, si dos más dos son cuatro, deja tu like o te mato Yo he dejado mi like ya Pues, ¿y tú? ¿Tú has dejado tu like? Me has matado las piernas ¿Pero querías ponerte normal? Que ahora eres invisible Es que, es que pone que no tengo piernas Medio, medio cuerpo invisible, me cago en la leche Pues nada, vamos a empezar Nos toca Bastante bien Échate para allá ¡Dios! ¿Qué pasa aquí? ¿Y esta velocidad? No me des Espérate Eso es, vale, se ha caído Espérate Me voy a poner aquí un... Aquí para aparecer ahí Pero, madre mía O sea, justo he abierto el... vamos Troleo, ¿quieres que te haga un spoiler de Endgame? No Pero si ya lo has visto Ya, pero hay gente que está viendo el vídeo que no... Que no lo ha visto Pero puedes cortarlo, ¿no? No, no me apetece editar, la verdad O sea, si yo por ejemplo te digo Que Hulk muere Bueno, eso no es verdad Ah, ya has hecho un spoiler Y has dicho que Hulk no muere Bueno, lo siento, amigos Si... Si esperabais Que Hulk muriera, pues... Buah, fantástico Y no tengo nada Igual Hulk... Pero igual sí que muere Hulk No... No, yo... Yo sí que he muerto, chaval ¡OJO EL POLLO! Te imaginas que llega a cagar un huevo ahí Y me activa esto Mira el pollo, mira el pollo Eh, gracias Esto me vale Ha dicho el pollo, chiquet 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 Vale, esto me vale Aquí que hay Muy increíble Imagínate el pollo Chiquet No, no, no No, no Egg Wars Eso es Vale, bien Me ha gustado Ya tenemos un spawn point si no te importa Nos hemos quedado sin spawn point, chaval Pues nada Lo hacemos más temprano ¡Bueno! Creía que... Creía que tú eras ese A ver... ¡Oooh! ¡Que no lo puedo matar! ¡Pero madre mía! Pero si esto es más grande que el mapa Pero si esto es más grande que el mapa ¡Eeeh! ¿Pero esa es Fabich? Madre mía Me ha dejado... ¡COMPRA PAN! Me ha dejado un poco temblando Mira, mira Vuelto guapo ¿Era Doritos? ¿Toritos? ¡Eh, Doritos! ¡Oooh! ¡Que tengo armadura de Doritos! Y un Dorito ¿Me lo puedo comer? Mira ¡Mmm! ¡Rico, rico! Esto fuera Y me pongo esto ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Para! ¡No me hago! ¡Ay! ¡Que no paro de subir! ¡Mándame una postal cuando llegues! ¡Eeeh! ¡Pan! ¿Pero por qué no paro de subir? ¡Cómprame un poco de leche! Ahora, ya está, ya está Ya abajo, ya abajo ¡Me mato o no me mato! 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 ¡No! ¡No! ¡No ha muerto! ¡Uh! Esto ya pinta bien para el trollero Esto ya pinta bien, amigos Espérate ¿Qué es esto, trollero? Ah, sí ¿Trollero, qué es esto? ¡Oh, tengo un pico! So... Pícame eso El típico bloque de lag No hagas nada Tíralo Déjalo ahí ¿El típico bloque? El típico bloque, ¿sabes? El típico... ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Y voló! Mirad, chicos, va a aparecer ahí Tres, dos, uno y... ¡Uf! He fallado justo por un pelet ¡Por un pelet! ¡Eh! ¡Mira lo que tengo! ¡Ay, mira lo que...! ¡No, otra vez! ¡Jardy! Me cago en tu tía ¡Comprapán! ¡Mira, pero mira, mira! ¡A el aldeano, tío! ¡Está subiendo también! ¡No, Dios, que me caigo! ¡Me voy a caer, me caigo! ¡Levitación, levitación, levitación, levitación! ¡Levitación, levitación! ¡No llego! ¡Te doy! ¡No llego por tu culpa! ¡Casi te doy, chaval! ¡Casi te doy con la levitación! ¡No he llegado por tu culpa, tío! ¡Venga, ven, trollero! ¡Que ya no te matas! ¡No! ¡No me des otra vez con lo que me ha matado! ¡Que me ponga a volar, eh! Vale... ¿Qué es esto? ¡No! ¡Que yo no he sido! ¡No! ¡Ha sido mi abuela que ha dicho Seba! ¡Tu abuela habrá sido! ¡Yo no he sido! ¡Ha dicho Seba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Lo he tirado! ¡No si me vas a mí con eso! ¡Soy un genio! ¡Hala! ¿Aquí que hay? ¡No, para tus caballos! ¿Qué caballos? ¡Si no tengo! ¡¿Qué caballos?! ¡Para! ¡¿Qué?! ¡Ah! ¡No! ¡Pero que estaba de tronquis! ¡Yo también! ¡Si te doy con la mano! ¡Que estaba de chill, trollero! ¡Que estaba de chill! Mmm... ¡A ver aquí que hay! ¡Oh, increíble! ¡Párate, eh! ¡Chico! ¡Que mira este, eh! ¡Que estoy con este! ¡Pero no ves que no te quiero dar! ¡Si te quisiese dar, te hubiese dado! ¡Si, claro! ¡A ver que hay sale! ¡Mira! ¡Mira, eh! ¡A la primera que he dado! ¡Toma! ¡Toma! ¡Eh! ¡Casi me rompen el dorito! ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Y este lag que hay? ¡De pozo a pozo y tiro porque me toca! ¡Mira, chaval! ¡Toma, doritos! ¡Ey! ¡Ya está! ¡Otra vez! ¡Eres un pesado, eh! ¡Que no he hecho nada! ¡Yo no ves que no he hecho nada! ¡No ves que no! ¿A quién le doy? ¡No me mato! ¡Me voy a matar! ¡Joder, macho! ¡Me he matado porque no tenía vida ya! A ver, ¿3D Doritos? ¡Hola! ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Quieres craftear cosas con Doritos? ¿Quieres una bolsa de Doritos? ¡No! ¡O sea, si aparece en mi casa, sí! ¡Toma, mira! ¡No lo puedo comer! ¡No! ¡Es useless! ¡Vaya, a lo mejor! ¡Y aquí! ¡Increíble! ¡Trero! ¡Ah, no! ¡No me muero! Bueno, es que ya va rotísimo este señor ¡A ver! ¡Yo lo seguro! ¡No! ¡No para! ¡Uy! Te has movido bien, Mcfly ¡El Legendary Blooded Flesh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué espada más graciosa! Creo que hace más daño esta A ver, espérate Yo voy a tirar esto Los Dioros Essence Porque no vale ¡Oh, diamantes! Evil Potion ¿Y aquí? ¡Hola, amigo! ¡Slenderman! Espérate ¿Qué? ¡Eh! Ya está ¡Me has puesto 3 minutos de náuseas! ¡Eres bobo! ¡Trolero! ¿Qué? ¡Mira! ¡El Youtuber! ¡Hala! ¡Fuera! ¡Vale! Ya está Así no me afecta ¿Esto qué es? ¡Qué pesado es! ¡Qué pesado es! ¡Toma! Mira, tengo chocolates Yo tengo dinamita ¿Quieres? Y voló Por la alborada ¿No querías un poquito de dinamita? Lo bueno es que te ha explotado a ti A mí casi que no me ha explotado nada ¡Uf! Conejos ¡Qué asco! ¿Y esto, tío? ¿Y esto, tío? ¿Y esto, tío? ¿Y esto, tío? ¡No! Y... ¿Y esto que has hecho aquí? ¿Aquí has liado? Pero que no he sido yo Que ha aparecido solo Yo no... Es bobo Es que... Es bobo Lo bueno es que me voy a salvar Pero es bobo A ver, realmente estaba hecho a posta Para que venga más rápido Mira, si... Si hago así... Mira, 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 mira Tento No me... Quería... Quería autodarme con una flecha, tío ¿Por qué? Para ver si llegaba antes ¿Pero qué haces? ¿Pero quieres venir? A ver si le daba eso, tío A lo mejor lo puedo mandar A ver Toma, trolero, anda Cállate Es que... Es que de verdad... Te tengo que venir yo a salvar la vida Toma, anda Nada Toma, anda Ahí va Espera, te voy a meter un drone Ahí vas Que ha caído Ahí vas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No lo sé Bueno, vámonos, vámonos Ahí vas Lo de aquí que hay ¡Ojo! Casco de perlas Trolero Vas un poco chetao ¿No me ves un poco rotich? Te veo un poco amarillo Voy a tirar estas cosas Que no las quiere nadie Esto fuera, esto fuera Vale Esto fuera, esto fuera Este arco Esto fuera Así ¿Aquí que hay? ¡Hombre! Tenemos... ¿Aquí que hay? ¿Aquí que hay? Uh Jolín Que paliza le ha dado Hoy va, mira Tengo las zanahorias estas Las... Las plural To fuera, to fuera, to fuera Chopzilla To fuera, to fuera, to fuera ¡Que narices! Que no quiero esencias de estas Que no las quiere nadie Fuera Trolero Tú que... No No ¡No! ¿Qué? No quiero comprar pan Menos mal que me he silenciado Porque he pegado un estornudo Que... Estaría tres días diciéndome que soy bobo El estornudo han metido, ¿no? ¡Eh! Denial ¡Se ha muerto nervioso! ¡Jajajajajajajajajajajajaja! Si que se ha muerto... ¡Se ha muerto nervioso! Si es que se ha muerto hasta el... Hasta el apuntador Se ha muerto Se ha muerto hasta el aldeano, sí A ver Pues nada ¿Crees que podré salir de aquí con un pico de... De madera? Si ¿Quieres que te ayude? Por favor A ver si me da tiempo A ver si me da tiempo No te preocupes. Diréis, Trollero, ¿por qué se ven brolis en vez de obsidiana? Y yo diré, porque para las miniaturas, pues, cambio las texturas y se me ha olvidado cambiar el texture pack. Aquí, ¿qué hay? ¡Trollero! ¡Ay! ¡Es cero, Bray! ¡Ay, qué miedo! A ver, este pantalón. Vale, más cositas. Me gusta más. Poco, poco, poco. ¿Y aquí, qué hay? ¡Bueno, increíble! ¡Trollero! ¡Bueno, increíble! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ahí va! ¡Ahí vas! ¿Y esto? ¿Esto que nos da? Ah, bueno. Pues de chill. Nada, no da nada. ¿Y aquí? ¡Bueno! ¡Uf! Creí que iba a explotar y se pone... He visto caer el bloque de TNT y he dicho... O sea, de TNT, de Redstone y digo... ¡Trollero, trollero, trollero! ¡Trollero, trollero! ¡Escúchame! ¿Qué? Te vas a poner este casco, ¿vale? Que me acaba de tocar. Me lo vas a devolver. Sí, claro. Por favor. Sí, sí, sí. Solo quiero que te lo pongas para que ensen a tus suscriptores lo que ocurre cuando te pones esto. Dilo, dilo. Lo estás deseando. Increíble. Dilo. ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! Increíble, ¿eh? He de decirlo. La verdad que es bastante fácil. Me ha gustado. Espero que... Espero que me toque otro a mí. Buenas. ¿De dónde has caído? ¡Ahí va! Me ha tocado la pala de Dorito. Mira, mira. Me asustó. Con esta pala... Uy, perdón. Para ya. Fue de saltito a mi, tío. ¿Aquí qué hay? Uh, TNT increíble. ¿Y aquí? Vale, voy a comerme algo. ¡Bueno! Es que es lo mismo. ¿Esto qué es? Voy a comerme aquí esto un poco. ¿Esto qué hace? Nada. Pues al suelo. ¡Ay! Increíble. Buena. Buen tortazo, la verdad. Me ha gustado. Creo que voy a ganar. Eh... ¿Sí? ¿Qué está pasando? El tortazo. Eh... ¿Por qué lo convierto todo en...? Atento, eh. Mira, mira el suelo. ¿Aquí no? Pues allí lo estaba convirtiendo todo en piedra. ¿Por qué? No sé. ¿Es verdad? ¡Vaya, Pepe! ¡Uh! Mira, ven, 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 ven. Mira esto. Atento, eh. ¿Qué hace, qué hace? A ver, a ver. Eh, ¿qué es esto? Una dungeon del mar. Ven aquí, ven. ¡Aquí! ¡Eh! Voy, 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 voy para adentro, voy para adentro. Mira, aquí hay un kit. Me voy a poner esto. Póntelo, póntelo, póntelo. Está... Y waterballs. Mira, mira, me voy a poner esto. Pa' adentro. ¡Hola, amigos! ¡Hola! A ver, está... ¿Rompe esto? Esto está... ¿Eh? ¿Puedo romperlo? Fuera. ¿Aquí qué hay? ¿Guardian Eye? ¡Hombre! Aquamarina, no sé qué. ¿Guardian Eye? Esto no lo quiero para nada. ¿Esto qué es? Fuera. Aquí hay algo. Nada. ¿Qué de cosas? ¿Qué cosas? Nada. ¡Eh! ¿Lo escuchas? ¿Qué ha sonado? ¡Hay un bicho por ahí! ¡Hola! ¡Eh! ¡Hay un bicho! ¡Muérate! Lo he matado. Aquí tienes Lucky Block. ¡Ay, ay! ¡Carvi! Y me mata. A ver, espérate, voy para ti. ¡Eh! ¿Qué te digo? Mira, torero, 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 torero. Esto sirve. Mira, torero, 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 torero. Quita esto. Luego, te llamo de rocúpes. Queda aquí. Quita eso. ¿Esto qué es? No sé. Mira. ¡No, que me golpeo! Haces aquí esto así. Esto aquí así. Y haces... ¡Pum! 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 Voy a usar esto. A ver, tú, pesado. A ver. ¡Y mi espada! ¡Y mi espada! ¡Nos vamos despejando! Madre mía, me revientan, ¿eh? Me he quedado sin espada. ¿Te lo han quitado? Sin espada me he quedao. ¡Oh! Venirá por mí, venirá por mí, venirá por mí. ¡Ahí vas! Pero vamos a ver. Venirá por mí, venirá por mí. Me revientan. Vale, esto por aquí. ¡Ahí vas! ¡Que me ha roto la armadura! ¡Trolero, pon una esponja! ¡No tengo! ¡Trolero! ¡No tengo esponjas! ¡Esponja! ¡Se acabó! ¿Pero de dónde aparecen? ¡Se acabó, he dicho! ¡Muere! ¡Me cago en todo! ¡Que no puedo pasar! ¡Quita! Voy a romper esta, esta cosa. Yo también voy a romper esta, ¿eh? ¡Fuera! ¿Estás listo? Estoy listo. ¡Fuera! 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 Vale, una menos, ¿eh? ¡Fuera! Vale, vale, yo estoy matándolos. Voy a tomarme un chocolate. ¡Eso es, eso es! ¡Fuera! ¡Muy bien, la verdad! ¡Me cago en todo! ¡Fuera! A ver si puedo pasar. ¡Que no llego! Vale, de chill, de chill. ¡Táblala por otro lero! ¡Que no puedo pasar! ¡Trolero, hijo! ¡Que no me dejan! ¡Míralo! ¡Esto por aquí! ¡Que me están pegando todo el rato! ¡Otro spawner menos! ¡Me cago en! ¡Lo mato, lo mato, lo mato! ¡Mátalos, mátalos, mátalos! ¡Me cago en! ¡Muerto! ¡Ahí está este! ¡Fuera! 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 ¡Rompe, rompe, rompe, rompe! ¡Ay, perdón! ¡El Guardian King muerto también fuera! ¡A ver! ¡Esto fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Qué cosas! ¡A ver! ¡Es que no sé qué pillar! ¿Me puedo llevar yo algo o es todo tuyo? ¡Te dejo! ¡Este! ¡Te dejo un Lucky Block! ¡Eh! ¡Es que me estoy muriendo! ¡Vale! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Chicos! ¡Aquí hay un montón de cosas, eh! ¡Mira! ¡Vaya a ver todos los Lucky Blocks estos! ¡Chicos! ¡Y esto! ¡Hala! ¡Vaya por Dios! ¡Se ha muerto! ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Ponme de vía normal, amigo! ¡Madre mía! ¡Lo que ha costado, eh! Por cierto, tengo una espada Que da gustito de ver, también te lo digo Esto fuera, esto fuera A ver, vamos a poner esto aquí Yo no tengo espada Increíble, no me ha tocado nada Ahora, esto por aquí Quiero esperar que me vaya a tocar una espada Ahora, ¿no? Increíble Ahora, esto ¡OJO! No explotes ¡Pumas! ¡Genial! Vale, ahora esta ¡Ooooh! ¡Ojo! Una espada Aquamarine Sword Fuera ¿Y ahora este? ¿Aquí qué hay? Infected Potion Nada ¿Y aquí? ¿Nada? ¿Y aquí? Huevos ¡Huevos! ¡Huevos! Huevos ¿Viste los huevos ahí volando, eh? No se ha visto Vale Pues llevo esta espada Que hace cosas No sé el qué, pero hace cosas Vale, continuamos No hagas portales ¿Qué? ¿Qué portal? No hagas portales Que te estoy viendo Genial Increíble Fantasticuloso ¿Te ha gustado? Sí Mira, yo tengo aquí una pechera Graciosa ¡OJO! Adrenalina Sword ¿Y esto por cierto? ¡Golero! ¿Qué pasa? Yo también hago piedra ¡Eh! Haces piedra Mira, mira, mira Yo no Yo ya no hago Me la has quitado Mejor No hace daño esto No hace daño esto ¿Qué hay? Libros 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 Vale Y esto, un momento ¿Esto qué hace? ¡Hoy va! ¡Hoy vas! Vale, eso no lo quería Eso no ¿Qué? ¡Eh! ¡Me la han robado! Ah, no, está aquí ¡Cuidado! ¡Corre, truero! ¡Hoy va! ¡Lo siento! Oye Quiero dejar de quemarme ¡Venga, vamos, chaval! ¡Quiero dejar de quemarme! Ahí está ¿Aquí qué hay? Increíble ¿Y aquí? ¡Súper invisible Sword! Nada Nada ¡Súper, súper invisible! ¡Uf! ¿Qué por saco esto? Es que tarda mucho ¡Eh! ¡Ya hago tierra! O sea, tierra Piedra otra vez Fantástico Por algún motivo Me estoy ahogando Creo que soy yo Que soy un genio Basta, ¿eh? ¿Qué haces? ¿No ves que no? Ha sido sin querer ¡Ojo! Vale, no hace tanto daño A ver esto ¿Qué haces? ¿De aquí? Increíble Me he teletransportado Ticket del destino ¡Oh! ¿Y esto? Pero ahí no Mira, 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 mira Obsidiana Que llora Bueno Trollera tutos Espérate que me quedan dos Esta No, tres Sí, sí, yo te espero No, no te preocupes Esto Y por último Ahí está ¡Madre mía! Oye, qué apertura más épica, ¿no? La verdad que sí Ha sido bastante chula, ¿no? Chula Está chula, ¿no? Chula Y he perdido mi Mi pechera También te lo digo ¿Quieres que te regale una? No Vale, tampoco te voy a dar Porque no tengo Gracias Lo que sí tengo es esto para ti Toma Eres un buen amigo Eh, un casco me gusta Me lo pondré Me gusta Vale, amigo Pues le damos A la pelea épica Trolli Trolli Pues a la de tres ¡Uno! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Hum! ¡Yuuu! ¡Hola, amigo! ¡Hola, amigo! ¿Dónde estás? ¿Hola? Amigo Ah, me he muerto ¿Por qué me he muerto? ¿Por qué te he matado? Ah, no me digas Increíble Me he muerto Hard de 2019 ¿Por qué me he muerto? ¿Por qué te he matado? XD Es que le tenías Tienes una pregunta más tonta XD Pues nada, chicos Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo La verdad que a mí me ha gustado muchísimo Hemos hecho muchas cosas Hasta ¿No ves que no? Que tiene Zorn O sea, te he pegado Y me ha quitado media vida, ¿eh? Y tú no me has hecho nada Pero bueno, chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Que os levantéis a likes Y nos vemos Mañana Con más ¡Adiós! ¡Adiós!